¡Sprayadito! ¡Sprayadito! ¡Hola! ¿Estás cerca? ¡Sí! 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 ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo por allá! ¡Scrucha! ¡Scrucha! weysen ¿Qué hago? ¡Scrucha! ¡Scrucha! Azejaremos ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! Debajo no no ¿Está cansado, muchachos? Está bien, muchachos Si el polvo no me cansa, ahora me voy a cansar, ¿eh? ¿Está como se llama? Canceando ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hago? ¿Está bien echando más? ¡No, no, no! No, 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 no! ¿A ver? ¿Ya? dos no 4,2 4,2 4,2 esto está pasando aquí en la 19 otra brisa y aquí están que belleza está más grande está más grande a ver Gustavo saluda el segundo Joacán vamos bien felicitaciones dos bien